Música Que haré lejos de ti, prenda del alma Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor Como quitar la esencia de las flores Como quitarle al viento la armonía Como negar que te amo, vida mía Como borrar de mi alma esta pasión Música Al ver que el cruel destino nos condena Y bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias ocultar Música Como impedir que corra el manso río Música Como negar que sufre el pecho mío Música Como borrar de mi alma esta pasión Música 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 Música